Buenos días, no, al contrario. Bienvenido. Bueno, ¿qué fue lo que le planteó exactamente al Ministro del Interior y cuál es la que estamos viviendo en realidad, si realmente con este tipo de filtraciones se puede entorpecer la investigación y poner en riesgo además a la fiscal? Bueno, nosotros entendemos que sí, que con este tipo de situaciones se ponen en riesgo o se afecta la investigación y también hay que hablar en este caso a la persona que fue amenazada, de hecho es una cuestión que está puesta sobre la mesa. Y nosotros, pero en realidad llamamos al Ministro en el marco de una serie de llamadas, la primera llamada que hicimos fue al encargado de la investigación, es decir, al oficial que está a cargo de la investigación, a los efectos de establecer si el contenido de esa publicación, de alguna manera, se ajustaba a las resultancias de la investigación, por cuanto había aspectos que ni siquiera yo conocía. En ese sentido, me corroboraron que efectivamente había cuestiones que no estaban dentro de la investigación, si bien había otros que estaban en las distintas líneas que se habían de alguna manera diagramado, pero había otras que estaban fuera, o datos que estaban fuera. En ese sentido, y focalizándonos en la situación de riesgo de la doctora, Ferreiro en este caso, llamamos al Ministro del Interior y le pusimos de manifiesto nuestra preocupación y la exposición que generaba, y obviamente se habló del tema de la dificultad que ese tipo de situaciones genera para la investigación. Ahora, justo es decirlo, en ningún momento le efectuamos ningún reclamo, porque de hecho manejamos que esa información no salió del equipo de investigación, respecto al cual debo decir que tengo plena confianza, no es la primera vez que trabajamos con ellos, es un equipo que ha demostrado, además de muchísima capacidad, gran profesionalidad, gran compromiso, y con el que estamos sumamente conformes. ¿Y qué le hace pensar, perdón, fiscal, qué le hace pensar que la hipótesis es que los datos se filtraron desde el Ministerio del Interior? ¿Qué es lo que indicaría que fue así? No, pero yo no digo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo todo lo contrario. No, pero... Estoy diciendo que... Sí. No, no, hable, hable. Estoy diciendo que en la medida que la información que se brinda no necesariamente coincide con la que la fiscalía venía manejando y con las líneas investigativas, alguna podría encajar en esas líneas investigativas, pero hay información que ni siquiera nosotros manejábamos. Y eso obviamente permite inferir que no surgió de, por lo menos, del equipo de investigación con el que estamos trabajando. Claro, pero entonces... Salvo, la otra hipótesis sería que a mí me hubieran ocultado información, cosa que descarto. No, pero entonces, ¿de dónde salió la información? Si no fue desde... No digo desde dentro de la fiscalía, sino dentro del Ministerio. Bueno, eso lo desconozco y eso es lo que vamos a tratar de establecer. Evidentemente, insisto, hay una parte de la información que se ajusta con una de las líneas de investigación, otra que no... Desconocemos de dónde sale. Pero cuando hay investigación así, fiscal, más allá del entorno de la fiscal que está amenazada, que además es fiscal de estupefacientes y por eso decimos, bien, el WhatsApp que se hizo público, donde habla de amenazas fuertes y un grupo fuerte detrás. Más allá del entorno y de la gente que está a cargo de investigaciones y de la fiscalía en una investigación de este tono, ¿cuánta más gente sabe? Eso lo desconozco, ciertamente. Sé que en su momento hubo una serie de personas que por lógica consecuencia de la situación tomaron conocimiento del hecho, pero exactamente cuántas personas conocen esa situación no le podría decir. Lo cierto es que... Quizás que en un tipo de denuncia y de investigación de este tono, por quienes están detrás además, quizás había un protocolo justamente para que esto se investigara de la forma... Más reservada. Claro. Le explico. Nosotros, cuando tomamos conocimiento, la doctora nos hace la denuncia a nosotros, porque veníamos trabajando ya el tema de la brigada, nos reunimos con el equipo de trabajo y llegamos a la conclusión de que lo mejor para la investigación era mantener en reserva la existencia de esa amenaza. Aún así, esa fue la estrategia que entendimos más adecuada. Aún así nos comunicamos con la doctora Ferrero y le transmitimos nuestra idea. No obstante ello, le dijimos que si ella entendía necesario o conveniente hacerlo pública, nosotros lo íbamos a entender porque en definitiva priorizábamos su seguridad. Ella estuvo de acuerdo en nuestra estrategia y optó por que no trascendiera. De hecho, sabemos, bueno, nos consta que la información que trascendió ya estaba en poder, por lo menos del periodista y es probable que de algún otro periodista, y la doctora Ferrero expresamente solicitó que no trascendiera. Entonces, bueno, obviamente esa fue una decisión del periodista que... Fiscal, ¿qué se sabe de quienes están detrás de la amenaza? No, sobre esos aspectos no voy a decir absolutamente nada. Pero se está investigando. Obviamente, sí, sí. Ahora, tenemos el... Buen día, fiscal. El ataque a la brigada de narcóticos, tenemos también la amenaza a la fiscal ahora y anoche hubo un nuevo ataque a una unidad policial en la ciudad de Las Piedras. La unidad de investigaciones. Sí, el principal lugar de investigaciones en Las Piedras. ¿Cómo se ata todo esto? No parecen ser hechos aislados. Si uno los mira todos juntos, parece ser una escalada de avance sobre la autoridad del Estado en este tema. Sí, perdón, y agrego uno, porque ya que hablábamos también de mensajes de periodistas, Gabriel Preira también ayer en Twitter habló de un atentado contra un testigo protegido. También en uno de los casos que tiene que ver con el narcotráfico. Bueno, obviamente se ha generado un ambiente a producto de esta escalada de situaciones de violencia que además tienen como foco determinadas instituciones y bueno, y estamos analizando también en el marco de qué situaciones. Obviamente, nosotros en la investigación, en las líneas investigativas, hemos partido como, o hemos tomado como norte las últimas incautaciones importantes, juicios que se están llevando a cabo, que se están sustanciando. Es decir, esos aspectos obviamente forman parte de la investigación y de las líneas investigativas. Yo más que eso no puedo decir. Y evidentemente lo que ustedes están refiriendo son hechos objetivos y que obviamente están incluidos en la investigación y se vienen analizando. Vienen trabajando. Tratando de establecer, sí. Tratando de establecer qué vínculos pueden tener y quiénes pueden estar atrás. A ver, el generar una situación de inestabilidad puede favorecer no sólo a determinados grupos, sino a muchos vinculados a las actividades ilícitas que se aprovechan de esas circunstancias. Es decir, evidentemente eso es bastante claro. Usted dice que se toma hechos que ha hecho el Estado contra el narcotráfico que podrían estar en el origen de todas estas reacciones por parte de la otra parte. Hay hechos que son objetivos y son insoslayables. Evidentemente el primer ataque que va en perjuicio de la brigada, la sede de la brigada, si usted toma en cuenta que las últimas incautaciones y que la brigada tiene competencia específica en materia de narcotráfico, bueno, las respuestas van decantando. Bien. Bueno, pero ¿cuánto han avanzado, o por lo menos en la forma de trabajo, al juntarse los fiscales de homicidio, de narcóticos, de fragancia? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, como dijimos, nosotros elaboramos una estrategia de trabajo. Esa estrategia de trabajo es dinámica porque las propias resultancias de la investigación hacen que resulten dinámicas, o situaciones como estas que lamentablemente ocurrieron y que entendemos que perjudican la investigación, hacen que uno tenga que replantearse. Por lo pronto, incluso hemos decidido citar al periodista para el día de hoy, por cuanto, dicho periodista incluso anunció que cuenta con más información, que iría a brindar, no sé si creo que mañana. En razón de eso, la fiscalía, por lo menos, va a entender necesario recibir declaraciones periodistas a efectos de que, si el mismo está dispuesto a colaborar con el esclarecimiento de estos hechos, la brinde antes a la fiscalía y al equipo de trabajo para, de esa manera, tratar de rediseñar la estrategia y eventualmente adoptar las medidas que... Ah, porque a lo mejor esa información que ustedes ya tienen, como era la amenaza, ¿no? Y que el periodista accedió a eso y ahora lo que dice es que la va a revelar, no es información que no tengan en la fiscalía. Digo, habrá que esperar que... No, pero él habla de determinadas personas y que tiene que, bueno, y que va a revelar fotos y, bueno, entendemos necesario, conveniente, que esa información llegue antes a la fiscalía. Sí, y ante lo que estás diciendo, también me parece que también es importante el tema de la seguridad del periodista. Digo, porque está manejando mucha información y le están llegando una cantidad de datos. Sí, sin duda, pero él lo está diciendo públicamente, está diciendo públicamente que la maneje y que la va a brindar. Si la va a brindar públicamente, nosotros entendemos que lo más adecuado, en principio, la decisión es de él. Obviamente, es decir, pero si hay una situación de inseguridad, en esa situación de inseguridad se colocó voluntariamente. Bueno, él está haciendo su tarea como periodista, ¿no? Sin duda, como yo estoy haciendo la mía, como yo estoy haciendo la mía y asumo los riesgos, y asumo los riesgos, ciertamente. Pero, es decir, yo lo que digo es que a mí, como estrategia, en función de lo que ocurrió, yo tengo la obligación, el deber, de que el periodista por lo menos me brinde la información. Y más allá de... Sí, sí, queda claro. El fiscal la quiere brindar, permítame, si él la quiere brindar o no la quiere brindar, es una decisión de él. Sí, claro, puede revelar fuentes o no. Si él entiende que eso le genera inseguridad. Sí, más allá de las fuentes, la información. Sí, sí. No, no, yo no estoy hablando de las fuentes, que si las quiere revelar, ni qué hablar. No, eso no lo va a hacer, obviamente. Claro. Yo estoy hablando de la información. Fiscal, más allá de la situación del periodista, ¿qué tan cerca se está de encontrar a alguno de los responsables de alguno de estos hechos? Entonces, sobre ese tema no me voy a referir, por ahora. Fiscal, usted también ha señalado que detrás de las ocupaciones en el barrio Santa Catalina hay una organización delictiva y también posiblemente vinculada con el narcotráfico. ¿En qué se basa para esa afirmación? En resultancias de la investigación. ¿Podría dar algún detalle más? No. Le pregunto porque yo, por ejemplo, como periodista, fui ahí, estuve hablando con la gente que ocupa, para hacer una crónica que finalmente no escribí, pero no, por supuesto, usted debe tener mucho más datos que yo, pero en lo que uno puede observar a primera, y no tan primera fase, porque estuve un buen rato y fui más de una vez, no vi nada que me resultara delictivo más allá de la ocupación del lugar, pero capaz que estoy muy aquí, que simplemente me falta información. Por eso le pregunto. No, está bien. Lo que quiero decir, este fenómeno no es nuevo. Si uno analiza la historia del narcotráfico, bueno, sobre todo en los países que está definitivamente instalado, uno de los instrumentos es justamente instalarse en lugares donde hay situaciones de carencia de medios, de situaciones de familias que están necesitadas de vivienda y de otras necesidades básicas. Y esa es la pantalla. Eso ha sido histórico. Evidentemente, la actividad delictiva usted no la va a ver ni se la van a mostrar. Le van a mostrar a la gente que está en situación de, digamos, de carencias o de necesidades en ese sentido, y ese va a ser el argumento fundamental para instalarse en determinado lugar. Nosotros, en la investigación, manejamos elementos que dan cuenta de la participación de grupos delictivos. Claro, que utilizan los asentamientos exclusivamente como pantalla, o tiene alguna otra ventaja, entre comillas, para los narcotraficantes. No, no, en este caso, geográficamente el lugar resulta estratégico. Por el acceso a la playa. Entre otras cosas. Otro caso fiscal en el que se viene trabajando es la destrucción de documentación en la URSEC, en la unidad reguladora de los servicios de comunicación. ¿Qué es lo que se ha podido avanzar en los últimos días respecto a este caso? Bueno, nosotros estamos, y el equipo de trabajo, abocado, obviamente, a establecer qué tipo de documentación fue la que se terminó destruyendo. Eso es muy importante, y obviamente para eso también necesitamos el aporte de la propia URSEC. ¿Que está colaborando? Más allá de los esfuerzos que se están haciendo, sí, claro, sí, sí, sí. Más allá de los esfuerzos que se están realizando, que me consta que son muchos, para reconstruir la documentación. Bien, el exdirector de la URSEC, Nicolás Endoya, que declaró, dijo que también tenía todos estos documentos porque en realidad estaba en una etapa de teletrabajo y por eso también habían ido a buscar más documentos. Supongo que, bueno, hay mucha información de la que no puede dar, pero esto se puede comprobar que es así y por qué la destrucción de documentos. ¿Por qué no llevárselo directamente? Bueno, esos son los aspectos que estamos tratando de dilucidar, de establecer. Bien, ¿en qué etapa está...? No, no, continúo, continúo. Bueno, como decíamos, estamos tratando de reconstruir la documentación, en algún sentido se avanzó, pero bueno, también como decíamos, necesitamos el cotejo de la información que surge de ahí con la propia URSEC en la medida que se establezca que falta algún tipo de documentación o que esa documentación se pueda de alguna manera también asociar con la denuncia de irregularidades que públicamente hizo la actual Presidenta del Directorio. Claro, ¿qué tipo de delitos se podrían tipificar en un caso así? Bueno, por lo pronto, la sustracción o destrucción de documentos establecido en el artículo 244 del Código Penal. Fiscal, voy un poquito para atrás porque... En principio. En principio, sin perjuicio del... De todo lo que decir. Sin perjuicio de lo que esté ocultando o a lo que esté refiriendo esa documentación, que eso en su caso, bueno, tendrá que tramitarse a través de la Fiscalía competente. Bien. No, le decía que lo llevo un poquito para atrás porque el colega Gabriel Pereira está mirando el programa y escribió en Twitter mientras conversábamos hace 5 minutos. El fiscal Diego Pérez miente ahora en Canal 12. Dice que la fiscal me pidió no divulgar la amenaza en su contra y yo lo hice. Cuando la fiscal me pidió no divulgarla, la guardé 20 días hasta que el observador lo informó. Ahí, con el aval de la magistrada, publiqué lo que tenía. No sé si el fiscal Pérez miente porque desconoce o por otra razón. Quizás me lo aclare hoy cuando tenga que verlo obligado a las 13.30 por esa citación que mencionaba hace un rato. En primer lugar, me parece una falta de respeto que diga que miento, no miento. Yo tengo la versión, no tengo la versión del periodista Pereira, tengo la versión de la doctora Ferrero. Y la versión de la doctora Ferrero, porque además de, como dije, llamé, el día que llamé, además de a quien está encargado de la investigación y al Ministro Larrañaga, también me comuniqué con la doctora Ferrero. En relación a quién le pregunté ese extremo y ella me confirmó eso. Así que está equivocado el señor periodista. Ahora, más allá de esta polémica con el colega, es decir, de este... No, polémica ninguna. Bueno, él dice que... Cruce. Bueno, no importa. Más allá de porque su citación y esta situación se genera porque él publica información que ustedes entienden que no tendría que haberse conocido. Pero eso siempre en el fondo, cuando un periodista publica la información, es porque de algún lado salió y alguien se la dio. Y eso está, no del lado del periodista, sino que está del lado de los que manejan la información. O sea, del Estado. Las autoridades. Claro, o sea, la fiscalía o la policía, digamos. Ahí, evidentemente, el problema está ahí si tienen un problema. A ver, yo no estoy criticando la decisión del periodista de publicar nada. Ese es un tema de ética periodista, lo hablábamos con una colega de ustedes, de deontología, de las profesiones de cada uno. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que esa publicación, en definitiva, entendemos que aumentó el riesgo o expuso a la persona afectada y afecta la investigación. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tratar de paliar esa situación y mitigar, digamos, los efectos en la medida de lo posible. Y si el periodista está dispuesto a informar quién, en forma infiel, como dijo, le aportó esa información, lo vamos a recibir de brazos abiertos. No, pero lo que yo le digo es que el que perjudica la investigación y el que amenaza a la fiscal o pone en riesgo su seguridad, es la persona que en la fiscalía o en la policía da la información, si es así. Si la información era peligrosa, lo hace alguien desde adentro de usted. Camina en la cornisa eso de acusar, no acusar, pero señalar como responsable al periodista y no a la persona que filtró la información. Pero eso de que es responsable al periodista lo está diciendo usted. Yo lo que estoy diciendo es que voy a interrogar al periodista para que el mismo, en tanto, dice tener información, si está dispuesto a aportarle el aporte y si está dispuesto a decir quién fue el funcionario infiel. Es más, si él no se siente con las garantías suficientes para decirlo ante mí, tiene otras fiscalías donde lo puede denunciar. Si hay situaciones de corrupción, de filtración, o que estén generando este tipo de situaciones, él tiene otros mecanismos para denunciarlo. No necesariamente lo tiene que decir ante mí. Bien. Fiscal Diego Pérez, muchísimas... Si no se le brindan las garantías que él entienda necesarias. Bien. Muchísimas gracias por este móvil y por toda la información. No, por favor. Hasta luego, buena jornada. Bien. Tenemos que...